El contraataque con Benítez Aquí, Julián Benítez Por afuera, Fernando Jiménez Por adentro, Montenegro Benítez con el pelotazo ¡Benítez! ¡Gol! 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 ¡De Olimpia! El pelotazo de Benítez De Julián Benítez que arrancó de atrás Se tiró de Palomita Fernández Pero para mí, de Benítez Señoras y señores En ocho minutos Olimpia está ganando el partido Benítez Julián pone Olimpia a uno Independiente del Valle Cero ¡Gol! 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 ¡Gol de Benítez ¡Gol de Olimpia de Paraguay Benítez señores Desconcierto de Boca en el fondo Señores ¡Gol de Olimpia! ¡Gol de Olimpia de Paraguay ¡Gol de Olimpia de Paraguay Elabora Julián Benítez para buscar el remate ¡Benítez! ¡Gol! 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 ¡Ti Nacional! Lo empate el tricolor con Julián Benítez ¡Deixa o Benítez bater! ¡O árbitro autoriza! ¡Benítez! ¡Fue para a bola! ¡Bateu! ¡Y o gol! ¡Gol! ¡Mendoza! ¡Benítez! ¡Elea! ¡Le da Mendoza! ¡Aaah! ¡Para a bola! ¡Bateu! ¡Bateu! Es salir del abogado de Guaraní ¡Julián Benítez! ¡Qué lindo lo que hizo Julián! ¡Julián! ¡Juliano Campo! ¡Gol! Y mal toque de Camilo Por eso se viene Olimpia Julián Benítez Centro de Julián ¡Llega Speedy! Por lo menos para Olimpia seguro Insiste Richard Ortiz Benítez El pelotazo de Julián Pica Ferreira Se grandó Camilo Le quitaron a Camilo Se viene Julián Benítez Pica Mouche Libre Mouche para el empate ¡Mouche! Muy bien la pelota a Burbano Mina a Burbano Vuelve de una mano Julián Benítez ¡Mouche! Que trabajó Samuicay El velo y el empate Al ak proceedings La rep publicidad Hoy en acción Pica Mouche Moche y el centro ¡Gol! ¡Judrián! ¡Gol! La última para Olimpia La tiene Julián Julián para Willy Willy Mendieta enganchó para Julián Y Julián le pegó ¡Gol! ¡Gol! En el fondo metió el centro Vino para Roque Le sobró Vino para Julián Va Julián Golpe de cabeza para Roque La bajó para Julián ¡Le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Venipia! ¡Bienvenido! ¡Gol! Remember, they're not terrestrial species Toca la pelota Morales, gana Fernández Fernández, Fernández, Fernández ¡Gol! 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 Julián Benítez, va Julián Benítez Insiste Olimpia, Brian, Julián Busca el área, está en el área, está en el área Brian Guapatinho, Patinho, Iván dentro del área Iván, lo pescó muy bien Julián Buena recuperación de Julián A que Olimpia le siga marcando goles Va Julián Benítez, que bien escapó Julián Benítez Gran partido, es el tercero, el segundo de Mendieta Mendieta, Mendieta Grigo gana, sigue Rojas Retroceso de Julián Para cooperar, para recuperar, para puntear La pelota para Brian y le puede pegar de zurda Brian tocó para Julián, la picó Va Brian Recuperación de Pellirano Pelota para Julián Benítez Cambio el pilarense La pelota entregada sobre Rojas Camiseta de Olimpia Camiseta número 29 Rodrigo Burgos Va Julián Julián marcado por Delacruz Julián metiendo el centro Para Roque Juegan para Julián Va Julián Julián escapó muy bien De Borca La habilidad del control de Julián Julián la mete profunda para Roque La presión de Irala Julián generando el juego ofensivo de Olimpia Aguanta muy bien Julián Benítez Y toca para Jiménez Como Para intentar generar juego Jiménez juega sobre Julián La metió Julián para Roque Sale la contrato limpia Pelota de Sánchez Se esfuerza Julián Se pegó a la raya Va Julián Enganchó y se metió por el medio Buena acción individual de Julián La mete para Ferreira Está va Ferreira Necesitamos un experto en computadores López Tras el rebote Brian Montenegro Julián Benítez Va Julián Benítez Insiste hoy en día Brian Julián Busca el área Está en mi área Está en mi área Brian El tiempo del partido Va Julián Le pegó Bernardo Medina La sacó al corner Let's do it AdS.. Dos.. D